Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien, el día de hoy estoy con... ¡Ale! Con tu amigo Ali Estoy con Ale, compañero, chicos El día de hoy estamos encerrados en una cárcel de máxima seguridad Y tenemos que escapar y no sé cómo ¡Timo! ¿Qué pasa? Tengo miedo Yo también, ahí la va afuera y eso está muy tenebroso Mira, podemos grabar No, no, que nos están grabando a nosotros ¡Ah, yo no sabía! Chicos, tengo una buena y una mala noticia ¡Ups! Chicos, perdón por el corte, pero quiero mostrarles lo que es mi nuevo juego favorito Pero es Magic Storm Es un móvil para iOS y Android Donde tienes que pelear con muchos monstruos Donde hay muchos tipos de monstruos Y la verdad que está muy buena Tienen que poner un nombre y una contraseña antes de jugar Y van a tener una selección muy grande de personajes Donde yo me voy a quedar con este Van a poder interactuar con todas las personas que tengan cerca de ustedes Y también van a tener un dragón Con ese dragón pueden viajar a todas las islas que ustedes quieran Y bueno, obviamente a todas las islas que existen en el mapa Van a tener que luchar con muchos monstruos Para así ganar mucha, pero mucha experiencia Luego no va a ser solamente un monstruo Sino que van a ser 10, 20, 30, 40 Y demasiados monstruos con los que pueden pelear De todos los monstruos también van a tener jefes muy grandes Donde tienen que pelear con amigos Para así poderlo derrotar mejor Con amigos es mejor También pueden comprar caballos Pueden comprar dragones Pueden comprar lobos Como este que a mí me gusta Mira, qué bonito se ve Míralo, míralo Y también lo puedes bloquear cosas Y subirlo de nivel ¡Wow! Te encontrarás con muchas peleas Masivas Y peleas donde vas a tener Todo el mundo en tus manos ¡Wow! Nadie va a poder contra nosotros ¡Wow! Cada que pelees con muchos monstruos Se van a dar puntos Para así seguirlos mejorando Y así tener cosas más fuertes Por ejemplo, ahorita ya tengo alas Y ya no estoy caminando Ya estoy volando Como todo un superhéroe que soy Así que ya saben El enlace está en la descripción Es para iOS y Android Y el juego está muy bueno ¡Descárguenlo! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cuál es la mala noticia? Por favor, ¿dónde estás? Estoy viéndolos en las cámaras Que están adelante y atrás de ustedes ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira que hay otra! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! Bueno, la buena noticia Es que van a poder escapar Si es que superan mis retos Y la mala ¡Mala! Es que esto está muy difícil En esta habitación hay un cofre con una llave Encuéntrenla y abran la puerta Y que los dirige al parkour de lava ¡No! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero tengo miedo! ¡No, pero! ¡Soy el caballero! ¿El que se cree que somos superhumanos o qué? A ver, pues, pero ¡Hay que buscar la llave! ¿Dónde? ¡En los baúles! ¡Mira, busquen los baúles! ¡A ver! ¡Baúles! ¡No hay nada! ¡No hay nada por aquí! ¡Timo! ¡Esto tiene llave que hay! ¡Muera! ¡Mira! ¡Son casilleros que parecen de nuestros colores! Yo creo que el mío es este azul ¡Ale! ¡Entonces el mío es este! ¡Hay manzanas doradas, Timo! ¡Sí! 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 ¡Hay manzanas doradas! ¡A ver! ¡Voy a comer una! ¡A ver qué pasa! ¡A ver! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Sólo nos da vida! ¡A ver! ¡Están saliendo cositas moradas, Timo! ¡Oh, sí! ¡Son poderes! ¡De la manzana! ¡A ver! ¡Por acá arriba! ¡Debe de haber algo por acá arriba! ¡Los relojes! ¡No hay nada! ¡Mira la hora que es! ¡Está temprano! ¡Son las dos! ¡Está temprano! ¡A ver! ¡Hola, Timo! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¡Salté acá! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Aquí, aquí! ¡Salta aquí! ¡Salta aquí! ¡A ver! ¡Saltó! ¡Espero no puedo! ¡Mira! ¡Y ahora! ¡Aquí, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira esto! ¡Hay un par por aquí! ¡El cofre está de arriba! ¡El cofre está! ¡Aquí, vamos, 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 vamos! ¡Tú puestimo! ¡Tú puestimo! ¡Hula! ¡Vamos! ¡No pa! ¡Qué niño rata! ¡Mira, mira! ¡Si me llevo! ¡Ya tengo la palpa! ¡Ya lo cogiste! ¡Térate! ¡Atrápala, atrápala! ¡A ver! ¡Ponla tú, ponla tú! ¡Mírala! ¡Agua! ¡A ver! ¿Dónde tienes que ponerla? ¡De un lado! ¡Aquí, me imagino! ¡A ver! ¡Dale! ¡Hula! ¡Uh! ¡Eso me gustó! ¡Dale otra vez! ¡El último es compra de más manzanas! ¡Cómila! ¡Ah, sí! ¡Nada! ¡No, yo me llevo esas nueve! ¡A ver! ¡Ah, bueno! ¡Y ahora tenemos que pasar ese... ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, yo pensaba que sí que es Spawn Point! ¡No se están grabando, tío! ¡No se están grabando! ¡Uy, ya! ¡Que nos están grabando más soldados! ¡Ay, eso quiere decir que no! ¡Que estamos vigilados! ¡Señor soldado! Creo que estos no hablan. Estos son agentes secretos que no pueden hablar. ¡A ver! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a saltar! ¡Uy! ¡No! ¡Hay que saltar en esa escalera! ¡Vivo! ¡No! ¡No! ¿Qué tenemos que saltar en la escalera? ¿Cómo vamos a hacer, Ale? ¿Cómo vamos a hacer? ¡Hola! ¡Yo tengo una gran idea! ¡Te hablo desde el cielo! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡No! 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 ¡Que no se puede! ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, tenemos que saltar, pero en la punta, como por acá. ¡Mira, mira, mira! ¡Desde aquí! ¡Mira, mira! ¡Tempujo, te empujo! ¡Espérate! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! 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 ¡No me pegues! ¡Que no llego! ¡Que es imposible, Ale! ¡Ah! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Acá! ¡Acá tiene que haber algo para poner ahí, ¿no? ¡No! ¡No, aparentemente no! ¡Ah! ¿O qué? ¡Nos llevemosnos a esta caja! ¡Llevemosnos a esta caja! ¡No se van a dar cuenta! ¡No se pone! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A ver, a ver! ¡A ver, espera! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No! ¡Es Pompoy! ¡Es Pompoy! ¡No! ¡Hala! ¿Qué haces, tramposa? ¡A ver! ¡Mátate tú! ¡Pero no me mates a mí! ¡Ahí estoy! ¡Ya, ya estás! ¡A ver! ¡Rompamos esa caja para que no se den cuento! ¡Ahí está, ahí está! ¡Equimó la caja! ¡Pone spam! ¡Pone spam! ¡Mira, tenemos que saltar aquí en esa escalera! ¡Espera! ¡No me! ¡No me toques! ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Que no puedes saltar acá! ¡Pero qué trampa! ¡A ver! ¡Y ahora dónde estamos! ¡Pero qué tramposo! ¡A ver! ¿Dónde estás? ¿Por qué te caes? ¡Ah! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Es spam point! ¡Llegué! ¡Ale, mira dónde estoy! ¡Que me toca romper otra caja! ¡Me toca romper otra caja! ¡Mira dónde estoy, compañero! ¡Mira dónde estoy! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, Dios! ¡Eres muy... ¡Eres muy nubale! ¡Mira! ¡Mira dónde estoy yo, compañero! ¡Te hablo desde el cielo! ¡Pásalo por mí! ¡Hace PP! ¡Vin, vin, vin! ¡Ahí está! ¡Ah, hola! ¡Ven, salta ya, salta ya! ¡A la slime! ¡Timo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Qué tonto! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡No! ¡No caímos en el slime, compañero! ¡No, Timo! ¡Quiero pegarles! ¡Quiero pegarles! ¡Que no se puede pegarle! ¡Rope esto! ¡Que no se puede! ¡Porque son agentes secretos! ¡Imagínate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¿Y qué es esto?! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! ¡Pero hay velitas tenidosas! ¡Ay, no! ¡No, por dónde vas! ¡Y por dónde voy yo! ¡Esta cárcel está muy difícil, compañero! ¡A ver, separe, manos! ¡El primero que empieza la salida, le grita el otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, va, va! ¿Tú, tú, tú, dónde estás? ¡Dónde! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Acá, mira! ¿Qué es eso? ¡No sé! ¡A ver! ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Pero qué es ese? ¡Mira lo que había furia! ¡Mira lo que dice arriba! Mira lo que dice arriba Salida No lo vayas a presionar No lo vayas a presionar Allá, allá, allá Allá hay un soldado Allá hay un rey Allá hay cosas raras Espérate Hay muchos soldaditos Y hay un soldado mayor Del futuro A ver, a ver ¿Qué hacemos entonces? Tenemos unos cofres Creo que también es para nosotros El mío es este A ver El mío es este ¡Ah! ¡Ajá, allá, Timo! Timo, esto se va a poner bueno Esto se va a poner muy bueno ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Mira lo que tengo, Ale! ¡Mira lo que yo también tengo! A ver, a ver ¿Cómo se recarga? ¡Oh! Ya tiene la carga, Timo Ahí está ¡Ya lo tengo recargado! ¡Ale! ¡No, no! Perdón ¿Por qué me disparas a mí? Si soy tu compañero ¡Ok, Ale! Bueno, quiero disparar Desde acá Se puede ¿Se puede? A ver No, no se puede No, no se puede ¡A ver, Ale! ¡No, no se puede! ¡Vamos a hacer esto! ¡Ah, es que tengo miedo! Vamos a abrir la puerta Y vamos a salir a la vez Pero antes pones Pampine A ver, Spampine ¿Verdad? ¡Vamos a salir a la vez! Yo me encargo Vete tú por la derecha Y yo por la izquierda ¿Vale? Ok, ok, ok ¡A la una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cáles! ¡Uno! 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 ¡Vale! ¡Uno! ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? ¡No! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Yo también estoy recargando! ¡No! ¡Que vano atrás tuyo! ¡Que vano atrás tuyo! ¿Tú qué estás? ¿Dónde estás? ¡Ya, ya! ¡Estoy recargando! ¡Ya! ¡Yo estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¿Cuántos faltan? ¡Ayúdame! ¡Que los tengo! ¡Que Dios! ¡Yo estoy recargando ahora yo! ¡Esperate! ¡Que estoy recargando! ¡Esto no me recarga! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale! ¡Que faltan pocos! ¡Faltan pocos! Creo que te maté yo ¡Te maté yo, compañero! ¡Ven, sal, sal de ahí! ¡Espera, espera! ¡Que necesito recargar! ¡Dale, dale, dale! ¡Recarga! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Tenemos al último! ¡Tenemos al jefe maestro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Que se dispara! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Que se dispara el cargante! ¡Cuánto! ¡Ya! ¡Wow! ¡No se suspenso contra! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Todavía no canten victoria. Esto apenas es el comienzo. En el segundo piso les tengo una sorpresa. ¡Buena suerte! ¡No podrás con nosotros! ¡No podrás con nosotros! ¿Quién quieres que sea recargante? ¡Sale! ¡Ya, ya recargué! ¡A ver, aquí hay! ¡Ya estoy listo! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Va por ahí! ¡Hay otra cámara! ¡Espérate! ¿Qué es esto? ¡Hola! Tienen dos opciones en este momento. Solamente hay una puerta correcta. Hay dos monstruos. Está en sus manos seleccionar la puerta correcta. Buena suerte. ¡Ale! ¡Éntimo! ¿Por cuál vamos? ¡Esto no lo veo nada fácil! Yo digo que vamos... ¿A dónde? ¿Y si vamos uno contra uno? O sea, tú el de la izquierda y yo el de la derecha. Yo digo que los dos contra uno y después, si no es la puerta, vamos para la otra. ¿A otra va? ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Algo me dice que estoy aquí primero! ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Este? ¡Sí, sí, sí! ¡Pues empecemos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Qué feo! ¡Perdón, amigo! ¡A ver, Timo! ¡A ver, Timo! ¡No me tienen en mi! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la puerta! ¡Abre, abre, abre, abre! Timo, ahí está no en la puerta. Atrás de que me matas está no en la puerta. ¿No es la puerta? A ver... ¡No, está no en la puerta! ¡Ay, que no es la puerta! ¡No, Timo! ¡Yo no me hago el frente tuyo! ¡Ay, no! ¡Penemos, quiero para el otro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidao te caes, cuidao te caes! ¡Una! Alguien le faltó poner aquí protección. ¡A ver, a la una! ¡A la dos! ¡Tres! ¡Fuego! ¡Toma! ¡Recargo, recargo, recargo, recargo! ¡Muerto! ¡La logramos! ¡Nadie puede contra Timo y Ale! A ver, esa puerta se abre. A ver... ¡Te está abriendo! ¡Cuidado, Timo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Entra suave, entra suave! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Ahí no! ¡Quítate el agua para que corra más rápido! ¡A ver, vámonos! ¡Un parkour! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que decirles algo antes de todo. Arriba los va a estar esperando un ejército muy grande. ¡No! ¡Nadie se ha podido liberar de ellos! ¡Pero si lo logran, van a poder escapar! ¡Buena suerte! ¡Bueno! ¡Ale, nosotros podemos contra todos! ¡Mira, timo! ¿Por qué le disparas a el pobrecito? ¡Aquí no nos grabe! ¡No, pero ya no nos está grabando! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡A ver, quítate el arma encima, Timo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El señor malvado dice que arriba hay un ejército que no vamos a poder destruir! ¡Pero dice que no vamos a poder contra eso! ¡No somos poderes contra todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Ale! ¡Pero dice que yo pongo mi spam poin por si acaso! ¡Wup! ¡No! ¡Uy, ya lo sabía! ¡Tenía que poner el spam poin sí o sí! ¡Wow! ¿Dónde estás? ¡A ver, pero! ¡Para tratar de pasarlo! ¡Ese hay que saltarlo con Nitro, compañero, así! ¡Wup! ¡Vamos! ¡No, Timo! ¡Otra vez te caes! ¡Qué niño rata! ¡No! ¡Vente, vente! ¡Me salvo! ¡Vente, dale! ¡Que estamos cerca, estamos cerca! ¡Timo, me salvé! ¿Dónde estás? ¡Estoy acá! ¡Ay, ya te veo! ¡Pero vente para acá, niño rata! ¡Mira, mira, mira! ¡Está cayendo nieve! ¡Está cayendo nieve! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, hazte, te pegue! ¡Hazte, te pegue! ¡Hazte algo! ¡Vente para acá, compañero! ¡Me sigo quemando, Timo! ¡Me sigo quemando! ¡Me sigo quemando! ¡Ponte la manzana! ¡Ponte la manzana! ¡Ven, ven, ven! ¡Salta ahí, salta ahí! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Voy, voy, voy! ¡Dimo, mira lo que nos está esperando, Timo! ¡Ay, no me lo creí! ¡No se están mirando! ¡No se están esperando, compañero! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Vamos! ¡Y aquí! ¡Espera, espera, Timo! ¡Dispáremole! ¡Espérate! ¡Voy a hacer spawn point antes de todo! ¡Espan point! ¡Ahí está! ¿Y ahora? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡A ver si le puedo arder desde acá! ¡Una ananas! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Wua! ¡Llegamos nosotros! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo por el otro lado! ¡Yo por el otro lado! ¡Vamos, vamos, Timo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Estoy recargando! ¡No, compañero! ¡Cuidado que son poderosos, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, nosotros podemos encontrar todo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Te ayudo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya por aquí yo ya terminé! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¡Queda uno! ¡Ya no queda nadie! ¡Vamos! ¡Wua! ¡Nosotros somos impresionantes, Timo! ¡Ey! ¡Les voy a mandar! ¡Les voy a mandar apoyo aéreo! ¡Ahora mismo! ¡Ale, tienes que correr! ¡Qué pasó! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Corre! ¡No! ¡Uno! ¡No, papá! ¡Esperate, niño rata! ¡Uno! ¡Mira esto! ¡Hola! ¡Es un super carro rata! ¡Es enorme! ¡Tenemos que irnos rápido! ¡Tenemos que irnos rápido! ¡Conduce tú! ¡Conduce tú! ¡Yo conduzco! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Acelera! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Sigue el camino, sigue el camino! ¡Y se escape! ¡Corre, corre! ¡Sigue el camino, sigue el camino! ¡El camino, rata, rápido! ¡Hay dos carros! ¡Ya, para, 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 para! ¡Hola! ¡Hola! ¡Esperate! ¡Hola! ¿Quién? ¿Hola? ¡Hola! ¡Señor soldado! ¡Somos los soldados! ¡Bienvenidos a la libertad! ¡Han coronado esta misión! ¡Hola! ¡Sí, chicos! ¡Espero que les haya gustado mucho este escape de la cárcel! ¡Hemos completado la misión y estamos a salvo con los soldados! ¡No olviden suscribirse y activar la campanita! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Por qué te robas el coche de ellos! ¡¿Qué haces?! ¡Yo no sé qué haces! ¡Adiós! Gracias por ver el video.